Y Pedro Agarumbe está preparando algo que evidentemente no va a estar luego. Y Pedro Agarumbe está preparando algo que evidentemente no va a estar luego. Cuéntame, Pedro. ¿Me has dicho qué sirve entonces? Primero tenemos vigas, chisplorra y pasas, como las tradicionales. Un huevo asado a 64 grados de codorniz y se termina con una espuma de parmesano y unas hojitas de lavanda. Hola, Pedro. Hola. ¿Cómo se llama? Es una versión más moderna del plato tradicional, ¿no? A las mivas. Muchísimas gracias. ¿Ya se pueden probar? Bueno, no. Muchas gracias. 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 Gracias.